En el comienzo existían los Fatos. Esta raza está subdividida en varias, incluyendo los Telkesir, comúnmente llamado Elfos, y los Eladrín. Supuestamente los Eladrín nacieron de la sangre derramada de Corelón en una de sus tantas batallas contra Grumj, y actualmente habitan en el plano de las hadas, aunque hay quienes sostienen que de esa sangre derramada nacieron los Elfos y no los Eladrín. Otra historia cuenta que los Fatos eran admirados por Corelón, Cejanine y Lolth, y que cada dios tenía una visión diferente para esta raza. Corelón favorecía a aquellos aptos para la magia y el combate feroz. Cejanine se maravillaba con los que eran sigilosos y curiosos, y Lolth disfrutaba ver a aquellos que eran más egoístas y despiadados. Lolth marcaba a sus favoritos oscureciéndoles la piel, y pronto estos se autodenominaron Drow, que significaba la cosa que acecha de noche. Eventualmente, Lolth se revela y comienza una pelea entre las tres deidades. Para cuando termina, todos los Fatos habían sido modificados según la preferencia de cada dios, dando lugar a las tres razas, Elfos, Eladrins y Drowse. Sin importar qué vino primero, si el elfo o el eladrín, lo cierto es que 27.000 años antes del cómputo de los valles, los Elfos verdes llegaron a Abertoril a través de portales desde el plano de las hadas, para tratar de terminar con el reinado de los dragones. Un par de siglos después, unos Elfos dorados encontraron refugio en Abertoril y llamaron a la región Faerun, que significa la Tierra Única. La raza élfica prospera en Faerun, y con el aumento de su poder e influencia, disminuye el de los dragones, orcos y gigantes, dando la oportunidad a otras razas más débiles a desarrollarse. Esta época dorada de los Elfos fue conocida como el Gran Florecimiento. Ahora vean, durante todo este tiempo, los Elfos y los Elfos Oscuros estaban en lucha constante, y llega un punto en que uno se cansa. Durante un par de cientos de años, porque si hay algo que tienen los Elfos es tiempo, se pusieron a preparar un lugar donde realizar un ritual mágico. El objetivo era traer un pedacito de Arbandor al plano matérico para que toda la raza élfica, excepto los Elfos Oscuros, vayan a vivir. En medio del continente y rodeada de pueblos, construyeron la torre más alta jamás hecha, de granito blanco que reflejaba los colores del cielo. Magos de todas las razas se reunieron ahí para realizar el ritual que los llevaría a este lugar de ensueño. El ritual salió bien y mal. Por un lado, de las profundidades del océano, se alzó la Isla de Siempre Unidos. Por el otro, no quedaron muchos Elfos vivos para mudarse. La costa de Faerun fue arrasada, muchas ciudades élficas fueron destruidas, y justa casabilidad, aunque muchos Elfos Oscuros fallecieron, la gran mayoría eran adoradores de Faerun. Así que Lol pasó a ser la diosa principal de los sobrevivientes. Con esto, no digo que ella haya sido responsable de eso, pero tampoco lo estoy negando. Con la Plaga de los Conjuros, la Isla de Siempre Unidos fue teletransportada al Plano de las Hadas. Pero me estoy adelantando. Como verán, la historia de los Elfos no es muy pacífica que digamos. De hecho, durante 3.000 años, estuvieron peleando entre sí en las famosas Guerras de la Corona. Este tema es delicado entre los Elfos, y no son de compartir información con personas de otras razas. Los Elfos del Sol incluso van a negar que pasaron. Fue así. Los imperios élficos de Aribandar, Keltomir, Mieridar, Ilefand, Ilythier y Chantel Otherir coexistieron pacíficamente durante milenios, pero eventualmente la codicia, envidia y orgullo los llevó a una guerra tan sangrienta que terminó con la supremacía élfica en Faerun. Las Guerras de la Corona consistieron en cinco campañas principales que involucraron a todas las civilizaciones élficas. Nunca antes en la historia se había visto semejante fratricidio. Casi ninguno de los reinos que habían prosperado durante el gran florecimiento sobrevivieron estos 3.000 años de muerte y destrucción. Para la cuarta campaña, la batalla se había vuelto extrema. Los Elfos Oscuros de Ilythir, queriendo vengar la destrucción de Mietarir, que también era un imperio de Elfos Oscuros, piden ayuda a Lolth, Gaunadaur y otros dioses malignos. Como contraataque, el Saldarín intervino y transformó a absolutamente todos los Elfos Oscuros que existían, Ilythiri o no, en Drowse. Y como estos no podían tolerar la luz del sol, huyeron hacia la infrascuridad donde Lolth los recibió con los brazos abiertos. El Saldarín decidió que era hora de declarar la paz entre todos los Elfos y los obligan a formar la Corte Élfica. Obviamente esto no funcionó y uno de los últimos imperios que quedaban se revela ante la Corte Élfica. Los redebeldes son totalmente derrotados y finalmente se dan por terminadas las Guerras de la Corona, sin que nadie se sienta realmente como un ganador. Muchos se emigraron a siempre unidos y la civilización élfica no volvió a tener el esplendor de antaño. Hoy en día, es más probable encontrar pequeñas aldeas de Elfo escondidas entre los bosques que las grandes metrópoles de otrora. Otra raza que también ha tenido una historia muy bélica es la de los Orcos. Los Orcos y los Elfos son enemigos naturales, como los Orcos y los Enanos o los Orcos y los Humanos o los Orcos y otros Orcos. Los Orcos son muy conflictivos. Esta raza, al igual que los Elfos, Enanos y muchas otras de Farun, no son nativas del planeta, sino que migraron a Toril a través de portales hechos por las razas creadoras. Durante milenios, los Orcos fueron salvajes y agresivos, muy ocupados peleando entre sí. Cada tanto atacaban a uno que otro asentamiento Elfo, pero nunca de forma coordinada. No fue hasta el 3800 antes del Cómputo de los Valles que los Orcos del Norte, también conocido como Orcos de las Montañas, finalmente se organizaron en tribus. Menos de 200 años después, las tribus se unificaron bajo los mismos líderes y formaron la primer Horda Orca. Esta legión lanzó una invasión a la Nación del Esteril y lograron hacer mucho daño antes de ser derrotada, pero esto no los desalentó. Habían descubierto el arte de la guerra y les encantó. Los Orcos de las Montañas no se rinden fácil y cada nueva invasión supera a la anterior. El Norte no fue la única región asolada por los Orcos. En el 1081, antes del Cómputo de los Valles, unos magos rebeldes de Mulorandi abrieron un portal al mundo de los Orcos y desataron una horda masiva de los mismos en Faerún. Este acontecimiento fue conocido como las Guerras de las Puertas del Orco y duró seis años. Fueron tiempos de violencia extrema, aunque los guerreros Orcos Grises eran feroces y despiadados, el aspecto más terrible del ejército era la magia. El fanatismo religioso era tal que lograron desarrollar habilidades mágicas muy superiores a la de los Orcos del Norte de Faerún, pudiendo incluso convocar a los avatares de sus dioses, entre ellos Grumsh. Los avatares de los dioses de Mulorandi y Unther se enfrentaron contra estos otros en la Batalla de los Dioses. Aunque los avatares del Panteón Orco lograron destruir a varoidos escenomigos, luego de dos años de lucha extrema, la horda fue derrotada. Y con derrotada me quedo corta. Arrasaron de tal manera contra los Orcos Grises que incluso miles de años después todavía no lograron recuperarse. Hay una tercera subclase de los Orcos que no es tan conocida como las dos primeras y son los Orocs, los Orcos de la Infra Oscuridad. Originarios del Espinazo del Mundo, esta tribu Orca escapó a las profundidades luego de ser derrotada por el ejército netheril. Quedaron perdidos entre túneles y cavernas, caminando sin rumbo fijo hasta que encontraron una jungla de hongos donde decidieron hacer campamento. Prosperaron en este nuevo ambiente, derrotando y subyugando a cualquier enemigo que se les cruza en el camino, volviéndose mucho más fuertes que los Orcos de las montañas que eran originalmente. Cerca del 900, luego del cómputo de los valles, los Orocs hallaron un camino hacia la superficie. Al reencontrarse con los Orcos de las montañas, los dominaron con facilidad y algunas de las tribus del norte ahora tienen líderes Orocs. Aunque la gran mayoría sigue viviendo en la infraoscuridad, siguen visitando a la superficie para proveer a sus aliados del norte con armas y armaduras forjadas en la oscuridad. Por último, tenemos a los humanos. Esta es una de las cinco razas creadoras, aunque no crearon ninguna otra raza. Es originaria de Toril, pero también hay humanos en otros planetas y no tienen un mito de creación, sino que evolucionaron de primates. A diferencia de otras razas, como surgieron en tantas partes del planeta, en vez de tener sub-razas, tienen etnias. También son muy inclusivos y es normal verlos compartir sus ciudades con elfos, enanos, gnomos y demás. Es más, son tan, pero tan sociables que gracias a los humanos es que existen los semi-elfos y los semi-orcos, aunque se sabe de elfos y orcos que han tenido progenie con otras razas. Históricamente, tanto los semi-elfos como los semi-orcos son discriminados y odiados en las sociedades de sus progenitores. Uno de los aportes más interesantes que han hecho a los humanos en la historia de Faerun es que gracias a ellos comenzó el cómputo de los valles, el calendario más comúnmente utilizado en todo el continente. Es así. En el norte de Faerun, cerca del bosque de Cormanthor, empezaron a asentarse pequeños grupos de humanos en una región que pasó a ser conocida como la Tierra de los Valles. A los elfos no les gustaba ni cinco que estén ahí talándole árboles porque algunos eran sagrados, pero al mismo tiempo sabían que si le declaraban la guerra a los humanos iban a salir perdiendo. Así que la corte élfica estableció el Pacto de los Valles entre los elfos de Cormantir y los humanos de los valles. Juntos alzaron la piedra en pie en el centro de Cormanthor como símbolo de hermandad entre las dos razas. El pacto establecía que los humanos no iban a talar los árboles sagrados de los elfos y estos les iban a permitir asentarse en las regiones más abiertas del bosque. A partir de ese año se considera que empieza la era de los humanos y es usada como el inicio del calendario del cómputo de los valles. Este fue nuestro resumen sobre algunas de las razas más populares. Si te gustó dale un like y déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que contemos. No te olvides que podés vernos jugar en vivo a través de Twitch todos los jueves y viernes. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!